La instalación de alarmas vecinales no sería suficiente para reducir los índices de inseguridad. Para el presidente del Frente de Defensa, Jorge Moscoso, el novedoso sistema de seguridad es poco frutífero. Como representante del Frente de Defensa de Ascope, yo verdaderamente, y en una reunión que hemos tenido nosotros, lo que pertenecemos a la directiva del Frente de Defensa, no estamos de acuerdo con esto de las circulinas. Si bien es cierto, la municipalidad cuenta con un área, que es la Secretaría Técnica en lo que es Seguridad Ciudadana, donde tiene un personal que se les paga mensualmente. Un personal que ha ingresado, pues yo creo, para hacer sus labores de seguridad ciudadana. ¿Qué es Seguridad Ciudadana? El serenazgo. Ellos tienen que cumplir con su rol de serenazgo. ¿Por qué? Es cuidar el orden público y cuidar que la población ande verdaderamente, pues, custodiada por ellos. Y ellos trabajan, son ojos y oídos de la policía. ¿Por qué no serían suficientes estas alarmas vecinales para su punto de vista? ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, mira, la alarma, como tú ya lo has enfocado, está a 100 metros de la casa del señor Yerena. Él ha tenido una actividad el primero de mayo, pero, sin embargo, los delincuentes han venido y han tomado a la espalda de su casa. O sea, han venido nuevamente. ¿Cuándo se han instalado estas alarmas? ¿Acá? Esto se ha instalado en el mes de abril, ¿no? Abril, marzo. Marzo. Marzo, sí. Marzo, marzo. El último día de marzo. Sí, más o menos es así. Entonces, ¿cuál es el fruto? O sea, quiere decir que el señor secretario técnico, ¿qué está haciendo? Deslindando su responsabilidad, él, en su función. De hacer trabajar a su personal. Ahora, si dentro de la municipalidad no hay coordinación entre el área de lo que es la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana y el alcalde, no hay buena conversación, la culpa no tiene que pagarle el pueblo. Un morador que en múltiples ocasiones ha sufrido de asaltos en su propia vivienda, señala que la instalación de alarmas es inservible por la lejanía de las mismas para el sector El Ingenio. Ese el alcalde no se le está pagando, señor, para que ellos se paren en la municipalidad, dos adelante y dos en la puerta posterior. Acá no es lo que necesitamos que ellos recorran, en las noches salgan con la camioneta, que lo tiene la señora de la sugerente de transportes, lo tenga para su disposición la camioneta que es para acelerazgo. En el área de transportes ellos deben tener su camioneta y Serenago también debe tener su camioneta. ¿Qué solución plantea usted aparte de estas alarmas que parece que no estarían funcionando para este sector para garantizar la seguridad en este sector? Yo creo que acá, primeramente, haría un llamado al jefe de la comisaría y conversar con el secretario técnico de Seguridad Ciudadana y la Junta Vecinal y todos los moradores de este sector para llegar a un acuerdo que verdaderamente dé verdaderamente buenos frutos y no tengamos nuevamente que caer. Oiga, los señores se sienten temerosos. El señor Yerén lo han asaltado en tres oportunidades, a él, a su familia. Son niños que viven personas de la tercera edad en esta casa. Jóvenes que pasan por este sector que no tienen alumbrado, no tienen alumbrado. Jovencitas que estudian en los institutos, estudian en las escuelas, no pueden salir hasta las seis de la tarde o siete de la noche a hacer sus trabajos a internet porque tienen miedo regresar por este sector porque no hay luz. Usted vea, enfóquelo acá, mire, las chacras. Ellos tienen que pasar por este callejón. ¿Quién nos cuida? Del mismo modo, la crítica recayó sobre los responsables del área de serenazgo, ya que el sistema de vigilancia y patrullaje no es el correcto para muchos sectores. El primero de mayo que nosotros vamos a Cruz de Botijas a florecer y ya han venido vuelta con la sorpresa y encontrar botea rota de atrás. Porque para eso ya, bueno, a ver ese atentado tuve que acercarlo a eso, mire. Pueden enfocarlo ahí para evitar ya la... ¿no? ¿Quién está la sobreviviente de la perra de los pibos? Porque a esta también la envenenaron, pero se metió en la ducha y ahí lo salvé. El tema de las alarmas que se han instalado, que ha sido también hace un tiempo, ¿no ha podido dar ningún fruto para ustedes en todo el sector? Bueno, como recién se está... ha sido instalada, ¿no? Y acá casi muy poco, más al fondo. Hay una chica, hay una familia narro que a esa familia siempre, cada semana a la semana venían atendándolo. Entraban, nos llamaban acá. Yo tengo también mi alarma acá, ¿no? Señora Cucha también tiene alarma y otra persona también. Pero no es suficiente. Entonces llamamos nosotros a la policía para que vengan a respaldarnos, ¿no? Y la policía, bueno, como han hecho rotación de personal, ahorita ya este... Ya no... muy poca transita, pero bueno, cuando hay cualquier cosa ya llamamos a la policía. ¿Los serenos no acuden a hacer su ronda? ¿La policía nunca por el sector? No, la policía sí. Vienen hasta allá, bueno, y a veces dan su recorrido, pero todo tranquilo ya, bueno. Bueno, como yo estoy acá, ya ellos nos pasan la voz. Para los vecinos debería tenerse una reunión con los subgerentes provinciales, para que los hechos delictivos terminen en el sector El Ingenio. Yo pienso de que, en realidad, deberíamos reunirnos con el jefe de la seguridad ciudadana y tomar acuerdos para que tenga fruto esto, porque está muy a distancia. ¿Quién maneja lo que son los dispositivos que activan estas alarmas? ¿Qué vecino? ¿Quién lo maneja? ¿O es el propio jefe el que lo tiene? No, no, no. Han instalado en la casa de la señora Cucha, han instalado una alarma ahí. No llegue a, por ejemplo, cualquier cosa o ruida que nosotros le comunicamos a través del teléfono, es activa, pero póngase en el fondo más interno adentro. Si no tiene medio telefónico, ¿cómo podemos avisarlo? Por eso, como acaba de, vuelvo a repetir, como acaba de denunciar el señor Moscoso, yo creo que sería reunirnos y tomar acuerdos para que esto tenga éxito. ¡Gracias!